Bienvenido a la tercera parte de ecuaciones polares de secciones cónicas. En este video, veremos cómo graficar una hipérbola cuando la ecuación está en forma polar. Nuevamente, comenzarnos con una revisión rápida. Si tenemos una ecuación polar en cualquiera de estas dos formas, tendremos una sección cónica con excentricidad E. Si nuestro denominador es uno más o menos E coseno teta, tendremos una directriz vertical en X igual a más o menos D, y si nuestro denominador es uno más o menos C sine teta, tendremos una directriz horizontal en I igual a más o menos D. Avancemos y echemos un vistazo a nuestro ejemplo. Queremos graficar la ecuación R es igual a 8 dividido por la cantidad 2 menos 4 seno teta. Lo primero que debemos reconocer es que nuestro denominador debe tener la forma de un más o menos C sine teta. Eso nos dice que tendremos que dividir todo en el lado derecho por dos positivos. Avancemos y hagamos eso. Si tenemos una excentricidad E es igual a 2. Entonces tendremos 4 divididos por 1 menos 2 seno seno teta. Entonces, a partir de esta forma, podemos determinar que la excentricidad E es igual a 2. Esto nos dice que tenemos una hipérbola. También podemos determinar que E debe ser igual a 4. Bueno, si E es 4 y E es igual a 2, sabemos que D es igual a 2 positivos. Y como nuestro denominador contiene 1 menos 2 seno seno teta, vamos a tener una directriz horizontal en I es igual a 2 negativos. Avancemos y llevemos esta información a la siguiente pantalla y luego grafiquemos nuestra hipérbola. Entonces tenemos una directriz en I es igual a 2 negativos. Eso estaría aquí. También sabemos que tenemos un enfoque en el polo. Una cosa más que me gusta usar para ayudar a graficar esto es, recordar que seno teta es igual ahí en el círculo unitario. Lo uso para ayudarme a recordar que esta hipérbola se abrirá hacia arriba o hacia abajo a lo largo del eje y entonces se verá algo así. Con un enfoque en el poste. Y la razón que es útil es que, cuando comenzamos a elegir nuestros ángulos, podemos usar pi sobre 2 y 3 pi sobre 2 para determinar los dos vértices de la hipérbola. Avancemos y comencemos haciendo eso. Nuevamente, no importa si usamos la forma original o la forma simplificada de la ecuación. Avancemos y usemos el formulario simplificado para esta tabla. Cuando teta es pi sobre 2, el seno de pi sobre 2 va a ser igual a positivo entonces tendremos 4 divididos por 1 menos 2, o 4 divididos por 1 negativo, eso es 4 negativos. Y cuando teta es 3 pi dividido por 2, seno 3 pi dividido por 2 va a ser igual a 1 negativo. Entonces tendremos 4 divididos por 1 menos 2 veces negativo 1, o 4 dividido por 3, o 4 3. Entonces pi sobre 2, 4 negativos estarán aquí. Y 3 pi sobre 2, 4 3 estaría en algún lugar aquí. Ahora desde aquí, observe que la distancia entre este vértice, y este foco es de 4 3 unidades, por lo que sería la misma distancia desde este vértice hasta el segundo foco, así que podemos seguir adelante y trazar ese punto aquí. Ahora, una cosa más que podemos notar sobre el gráfico de nuestra hipérbola que se abre hacia arriba o hacia abajo a lo largo del eje y con el foco en el polo. Será simétrico a través del eje y, o aproximadamente teta es igual a pi sobre 2. Eso significa que cuando estamos completando esta tabla T, cada vez que encontramos un solo punto, en realidad podemos trazar dos puntos reflejándolo a través del eje y, o teta es igual a pi sobre 2. Seleccionemos teta es igual a 0. Sabemos que el seno de 0 es 0, por lo que tendremos 4 divididos por 1 o 4. Entonces, cuando teta es 0, R es 4, entonces estaremos aquí, lo que significa que sabemos que hay otro punto en el otro lado del eje y, o teta es igual a pi sobre 2, aquí mismo. Probablemente haya suficiente información para hacer un buen bosquejo de esta pieza de la hipérbola. Avancemos y hagamos eso. Se verá algo como esto. Esta. Ahora, debido a que tenemos esta mitad de la hipérbola, deberíamos poder usar esta información para esbozar el resto de esta hipérbola. Recuerde, esto era y es igual a dos negativos, y la distancia desde el foco al polo era 4,3 de una unidad. Entonces, la distancia desde el vértice hasta la directriz sería 2,3 de una unidad. Entonces podemos dibujar la otra directriz 2,3 de una unidad sobre este vértice. Y luego podríamos usar la simetría para determinar la ubicación de estos otros puntos en esta pieza de la hipérbola, o podríamos seleccionar un ángulo teta diferente. Pero creo que seguiremos adelante y solo usaremos simetría. Si saliéramos cuatro unidades de este vértice en esta dirección, tendríamos que bajar 4,3 de una unidad. Y sabemos que porque la distancia aquí es 4,3. La distancia aquí era de cuatro unidades. Y, por supuesto, hay otro punto aquí abajo que sale cuatro unidades y baja 4,3 de una unidad. Y podemos seguir adelante y dibujarlo desde aquí. Se ve algo así. Bien, espero que hayas encontrado útil este video. Gracias por ver. Gracias. 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 Gracias.